Nos vamos a enlazar esta mañana con Cristel Monserrat García Lagunas, ella es una mexicana que está viviendo allá en Taiwán, ahorita nos va a decir en qué comunidad para que nos dé correcta la pronunciación, que fue sacudida como sabemos este miércoles pasado por este terremoto magnitud 7.4. Cristel, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por atender la llamada, Cristel. Tú vives en esta comunidad que se llama Kaohsiung, algo así. Kaohsiung. Acá, ok. Vives allá, ¿de dónde eres? ¿Originaria de qué estado de la República Mexicana? Cuernavaca, Morelos. De Morelos. Coméntanos, la comunidad donde tú resides, pues, ¿fue impactada también por este terremoto, Cristel? Sí, toda la isla lo sentimos, obviamente en algunas partes un poco más fuerte, pero sí, aquí también pudimos sentir el terremoto. ¿Desde cuántos años te encuentras allá en Taiwán? Llevo apenas un año y medio, casi. Un año y medio. ¿Cómo viviste esta experiencia? ¿Cómo es la situación actualmente después de este terremoto? Se hablaba, pues, de una posibilidad, una alerta, por supuesto, es lo que siempre, el temor de algún tsunami. Afortunadamente hubo réplicas, pero no de tanto impacto, pues. Claro, pues, aquí en Kaohsiung no hubo mucho daño, pero en Gualián, que fue como lo más fuerte, si están en alerta, todavía siguen buscando a personas que pueden estar atrapadas en, bueno, cerca de la montaña, que es el Parque Nacional Taroko, que es donde ocurrieron los más daños, entonces, pues, sí, mucha gente está, pues, preocupada, otros están, pues, haciendo lo mejor, ¿no?, para rescatar a estas personas. Ajá. ¿Te encontrabas en tu casa al momento? ¿Cómo actuaste? ¿Cómo lo viviste? ¿Fue? ¿Cuánto tiempo se sintió este terremoto, Cristel? Eh, pues, nos estábamos preparando para nuestras actividades, y, pues, sí, mi esposo me alertó antes de que yo pudiera, como, darme cuenta, y, pues, nos resguardamos, como vivimos en el sexto piso, entonces, sí, fue como que, pues, no, ni siquiera nos llegó la, la alarma, sí, 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 la alerta, ajá, la alerta, entonces, pues, no podíamos hacer mucho más que resguardarnos. Cuando dices resguardarte, ¿fue debajo de alguna mesa, algún lugar, en específico? Sí, al lado de nuestra cama y la pared hay una, un pequeño espacio, entonces, ahí era como lo más seguro, porque, bueno, algunos departamentos no son tan grandes. Sí. Entonces, aquí no es tan grande, y, sí, eso hicimos. ¿Te había tocado alguna experiencia de un terremoto? Bueno, sabemos que en el centro del país, generalmente, pues, se viven, a diferencia acá, en donde nos encontramos nosotros, en el norte, pero, ¿te había tocado algún, vivir ya algún terremoto? Sí, me tocó en 2017. ¿En México, en la Ciudad de México? Bueno, o en, ahí en, en, en tu ciudad de origen? Sí, en Cuernavaca. En Cuernavaca, ¿verdad? Pues, bueno, si nos quieres compartir, ¿te radicas allá en Taiwán por cuestiones laborales de familia? Eh, no, me casé con un taiwanés. Ok, y, y, y ya, toda tu vida, pues, ahora está allá. Sí. Está allá. Eh, ha sido, me imagino, toda una experiencia, y, bueno, tienes poquito tiempo que, que estás allá en, en Taiwán. Ahorita, bueno, se habla todavía de la posibilidad de más personas. Nosotros tenemos el dato, hasta la actualización que tengo ahorita, sí, sí, actualizamos el dato. Creo que, eh, se mantienen todavía personas desaparecidas. ¿Hay, hay indicaciones, hay algún protocolo ahorita que las autoridades les estén compartiendo, eh, o, 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 alguna cifra, eh, más elevada de los datos que nosotros tenemos? Pues, hasta ahora es lo que ustedes, eh, la información que ustedes tienen, y, sí, todavía se continúa la búsqueda. La búsqueda de personas. Son cientos de personas, ¿verdad? Las que están, eh, aún desaparecidas. Eh, pues, no sé exactamente la cantidad, pero sí hay un, un hotel en el cual no hay como forma todavía de pasar por el que las calles están bloqueadas. Es lo que te iba a decir. Si nos narras un poquito, eh, Michelle, y para no quitarte más tiempo, porque sé que es muy tarde allá. ¿Qué hora son allá, Michelle, ahorita? Digo, ¿Cristel? Son las 11.44. 11.44. 11.44. Llegábamos, ¿cuántas horas de diferencia? Y como 15 horas de diferencia. Agradezco por eso la, la amabilidad de tu, de tu llamada, de respondernos. Pero te decía, si nos narras un poquito, eh, cómo están ahorita las calles, eh, obviamente hay edificios, edificios que colapsaron, me imagino que hay servicios o zonas que no tienen servicios, eh, ¿cómo se encuentra? Eh, bueno, normalmente aquí en Taiwán en general utilizan mucho lo que es motocicletas. Entonces, este, en transporte sí hay, pero es como, o al menos comparado con México, es menos. Ok. Este, este, y si, por ejemplo, o al menos lo que escuché en las noticias es que la mayoría de, de las ciudades alrededor fueron a apoyar esta ciudad que se llama Hualien. Que es la más afectada. Sí, así es. Tuviste miedo, eh, este es el evento telúrico más fuerte en los últimos 25 años por la magnitud de 7.4 en Taiwán. Eh, ¿qué pensaste al momento de estarlo viviendo? Que eso se convierte en segundos, en horas de sufrimiento, supongo. Y tienes un bebé, creo, ¿verdad? Sí, una bebé. Una bebé. ¿Qué pasó por tu cabeza? Sí, pues la verdad, sí me asusté porque, pues como les comentaba, en 2017 también, pues pasamos en México el terremoto. Y sí fue como que, ¿a dónde corro? ¿A dónde me muevo, no? Es como el elevador se va a bloquear, las escaleras. Y aquí a qué corro, la bebé, mi esposa. Entonces, pues sí, es un momento, aunque sea, no sé, un minuto, es, se hace eterno, ¿no? Así como comentaba. Sí, sí. Y luego hubo una réplica, entonces, bueno, más réplicas, entonces sí es como que, pues. Bastante fuerte, ¿verdad? Bastante fuerte. Pues bueno, yo agradezco, nos hayas compartido, pues, esta experiencia, porque aunque estemos muy lejos, por supuesto que a través de la tecnología, a través de las redes sociales, pues bueno, hemos estado dando seguimiento y de lo que apreciamos, ¿verdad? Porque habrá muchas cosas que apenas ustedes que están allá las están viviendo, pero cuando en México hemos tenido terremotos de magnitudes también importantes, la solidaridad que hay de otras personas de otros países también ha sido impresionante. Entonces, desde acá, desde el norte de México, de Sonora, de Hermosillo particularmente, les mandamos un abrazo solidario a ti, pues, porque eres nuestra paisana, por supuesto, y a tu familia, y por supuesto a toda la gente allá en Taiwán, que, pues, que se encuentren bien y que, pues, conforme pasen los días, las cosas vayan mejorando para todas y todos. Un abrazo y gracias por atender la llamada, Cristel. Muchas gracias a todos. Un abrazo, Cristel Monserrat García Lagunas.